Un grupo alemán de rock de gira. Entren a través del país más grande del mundo. 12.000 kilómetros en 15 días. Los hombres de UDO aman Rusia y los fanáticos rusos los aman a ellos. 12.000 kilómetros en 15 días. Había dos grupos alemanes que también tenían gran influencia. Los Scorpions y Asep, la antigua banda del cantante Udo Dirk Schneider. Ellos logran el éxito internacional en el año 1984 con Balls to the Wall. Genial, fue una época genial. Es lindo recordarla. Había nacido un clásico, por así decirlo. Y ver eso sigue siendo genial. Y hoy día, los jóvenes también conocen la canción. Y eso es magnífico, cuando entre el público hay un adolescente que canta nuestros temas. En 1987 se produce la ruptura con Asep. Fue cuando nació UDO, misma música, otro nombre. Su gira por Rusia comienza con una breve vuelta por la capital bielorrusa. La primera prueba de sonido en Minsk. Ocho conciertos, todos agotados. Hoy a la noche habrá dos mil espectadores. ¿Sienten los nervios previos al concierto antes de una gira? Bien, yo diría que no como antes, pero hay cierto nerviosismo. No hay ajetreo. Incluso tienen tiempo para pasear por la ciudad. Fiti, Igor y Francesco pasean por la capital de la última dictadura de Europa como si estuvieran en Colonia o en Roma. Hay diferencia de los bielorrusos. Ellos aquí pueden hacer lo que les place. Nadie los molesta. No hay guardias. Igor tiene una idea espontánea. Hoy a la noche quiere regalarle una guitarra a un fanático. La arrojaría al público. Bueno, la compraremos. Una última prueba de guitarra antes del concierto. La entrega será durante Train Ride in Russia. Los fanáticos celebran la canción con el solo de Katjuska como su propio himno nacional. Es la declaración de amor de UDO a Rusia. Hoy incluso cantarán el estribillo en ruso. Mientras que adentro terminan los últimos preparativos, los fanáticos afuera no pueden esperar que comience. Algunos viajaron cientos de kilómetros para venir aquí. Somos fanáticos del heavy metal gracias a UDO. ¿Todos juntos? Sí, todos juntos. Esta es mi familia. Hemos venido por UDO. Somos fanáticos. Yo gano 300 dólares por mes y la entrada ha costado cerca de 30 dólares. O sea, un 10% de su sueldo e igual están aquí. Por supuesto, y hubiéramos pagado aún más. Que quede claro. Es el evento social más importante de Minsk. Para algunos, no solo de esta semana, sino de todo el mes o de todo el año. Igor elige al fan más joven de la primera fila. Así lo habían arreglado. ¡Buddha es el mejor, Ben! ¡Halimata! ¡Halimata! Él será el afortunado, el pequeño Iván de 10 años. Iván todavía no entiende lo que está pasando. Que puede quedarse con la guitarra. No se puede imaginar tanta suerte. Esta noche, en su primer concierto de rock, su primera guitarra. Nunca se olvidará de eso. Es como si fueran uno de nosotros. Eso significa tanto para nosotros. Y justamente por eso esperamos especialmente esta canción. La vista por la ventana durante los largos viajes en tren nos compensa algunas molestias, aún aquí en la primera clase. El tren está limpio, pero hace mucho frío entre los vagones y calor en los compartimentos. Ventanas selladas, sin aire acondicionado, afuera 10 grados y adentro 25 que se sienten como más de 40 grados. Muchas veces debo ir con el personal del tren y pedir que baje en la calefacción porque no puedo dormir con este calor. Realmente sufro. En el invierno debemos mantener la temperatura en el vagón en 22 grados Celsius. ¿Es parte del reglamento? Sí. ¿Eso significa que no tiene otra opción? No. Ajá. Ajá. No, no tengo opción. Bueno, con ustedes podríamos tener la opción si todos en el vagón están de acuerdo. La gira nos lleva a Moscú, una ciudad con tantos habitantes como Renania del Norte, Vesfalia. 15 millones de personas, largos caminos y mucho tránsito. La banda será recogida. Estamos esperando. Seguimos esperando. ¿Qué se hace con un gerente de gira que llega tarde? Enojarse. Reprenderlo. Que salga con anticipación. Él sabe que está en Moscú y que aquí siempre hay mucho tránsito. ¿Y luego todo vuelve a estar bien? Bebemos algo. Una pequeña broma en la prueba de sonido. La música tradicional alemana no forma parte de su programa. Y aquellas canciones que no llegan en un 100% a los fanáticos, Udeo las quita de su repertorio. Tienen suficientes hits. Two-Faced Woman, por ejemplo, ya causa un gran entusiasmo. Eso cree la banda. Por eso hoy tocarán esta canción por última vez en la gira. Será estresante para Igor, el guitarrista líder, pero llegaremos a ello más tarde. La canción es bien recibida por los fanáticos. A diferencia de la banda, nadie cree que hoy a la noche ni una canción estará fuera de lugar. Mi grupo favorito desde mi infancia. Con ellos comencé a escuchar heavy metal. Fue increíble. Fue genial. Fue realmente lo máximo. Udeo simplemente ha detonado a la sala. Fue excelente. Seguimos a San Petersburgo con viento a favor. Viajamos en el tren nocturno a la cuarta ciudad más grande de Europa. La banda nunca viaja sola. Esta vez lleva un equipo de cinco personas. Duermen de a dos por compartimiento. Comen y beben todos juntos. Uno de ellos mentalmente ya está nuevamente en el escenario. Igor solo piensa en el solo de guitarra de Two-Faced Woman, la canción que han agregado al programa. Debe tenerlo ensayado para mañana a la noche. Un viejo hit con un solo que no ha tocado jamás. Todos los demás están libres. Igor sigue ensayando Head Over Heels. No me gusta subir al escenario y tocar mal para la gente. Pienso que ellos pagaron por sus entradas y aquí es mucho dinero para los fanáticos. Del tren a la prueba de sonido previa al concierto. Practicar valió la pena. Head Over Heels es uno de los puntos álgidos de la actuación en San Petersburgo. San Petersburgo. Vale la pena viajar aquí en cualquier estación del año. Felices los que vienen por trabajo y tienen un día libre, como la banda hoy. ¿No se sienten un poco tontos? Sí, muy tontos. Pero se puede hacer distinto. Así, además tengo las orejas congeladas. Músicos de rock de gira. Fuera del escenario, turistas comunes y corrientes. Mientras no los reconozca ningún fanático. Saben apreciarlo. Sea por encuentros personales, fuertes del tiempo de los ares o símbolos del comunismo. En Rusia con frecuencia se nota la especial relación con Alemania. Rusia y Alemania no han tenido buenas experiencias entre ellos en la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, estoy muy agradecido que como banda alemana tengamos tanto éxito aquí y que nos reciban de manera tan positiva y amable. Así, las casi 40 horas de viaje en tren no resultan tan difíciles. La gira continúa a Ekaterimburgo, el último bastión europeo en Rusia antes de los Urales. Son las 6 de la mañana. Hace 9 grados bajo cero. No es un domingo normal. Será un día largo, también para los fanáticos que vendrán al concierto de esta noche. Amamos mucho a Odeo. Es uno de nuestros grupos favoritos. Vinimos a las 6 de la mañana para encontrarlos. Continuamos al hotel, desayunar y descansar un poco. Ahora en Ekaterimburgo. Espero tomar un buen café, comer pan con huevo revuelto. Nunca hubiera pensado que iba a caer el telón de acero y que vinieran aquí todos los artistas. Nuestras leyendas del rock. Esta música es mi vida. No hay un lobby de hotel en el mundo sin fanáticos, autógrafos, fotos de recuerdo y charlas. Pero los músicos deben continuar. Como baterista, en realidad hay un solo momento en que se está verdaderamente en el centro de atención. En el solo. Todas las noches, Francesco puede tocar solo un par de minutos. Las bandas del oeste pocas veces tocan más al este de Ekaterimburgo. Tiumen, nuestro próximo destino, se encuentra tras los montes Urales en Asia. Ninguna banda exitosa se las arregla sin un buen equipo. Estos dos son los responsables del sonido de la banda, Arne y Dirk. Cuando no se encargan de que Thomas Anders, el ex cantante de Modern Talking suene bien en vivo, trabajan en el heavy metal. Sí, Dirk me recomendó aquí. Trabajamos juntos con Thomas Anders y nos llevamos bien. Y ese, por supuesto, es el punto determinante. Y no si me gusta el heavy metal o no. Es un ambiente muy familiar. No estamos estrictamente separados. Uno conversa mucho, se pasa tiempo juntos. Al ver lo que trae consigo ser una estrella, estoy contento de formar parte del equipo. Simplemente hay que entender. Está bien, no todos pueden estar arriba del escenario. Algunos están atrás o al lado. Tiumen en Siberia, 4.000 kilómetros al este de Berlín. Cuatro horas de diferencia horaria. Hasta ahora no hemos tocado nunca aquí. Una vez lo planeamos, pero al final no funcionó. Nos dejaremos sorprender por lo que sucederá esta noche. Estamos en la parte asiática. Los fanáticos están completamente fuera de sí. Aquí en Siberia estamos muy alejados de todo. Muy pocas veces viene alguien aquí. Si hubieran más conciertos como este, sería genial. Estuvo genial. Ahora voy a escuchar Udo todo el tiempo. Ha sido un show muy bueno, alucinante, divertido. Pienso que volveremos. Dos días y dos noches de viaje, desde el oeste de Siberia hasta casi el Cáucaso. En el restaurante del tren no hay vino, ni mujeres, ni música, pero hay vodka, mucho vodka y caviar. Hasta los años 90, los rusos también comían en el vagón restaurante, pero hoy día lo hacen en los compartimentos, ya que el vagón restaurante es demasiado caro. Por eso los músicos están solos. Uno abandona el sector oeste de Rusia y entra en el verdadero corazón de Rusia. Y de repente se levanta un telón. Y todo es distinto a lo que uno ha leído y escuchado en su vida. Las personas son afectuosas. Somos bienvenidos aquí. En todos los andenes de la provincia, las babushkas intentan vender alimentos, en general de su propio jardín. La comunicación funciona haciendo señas con manos y pies. Aquí hay golosinas, galletas rusas y pepinos. Con esto sobrevivo los próximos dos días. Pero al mismo tiempo, si bien afuera hace frío, las personas son muy cálidas. Es una contradicción, el país frío y su gente. Viajamos a lo largo del Don. Hace 10 grados más de temperatura aquí. Entre tanto, todos están sobrios de nuevo. Bienvenidos a Rosto. Aquí viven los cusacos del Don. Aquí solo conozco a Udo. Miente otra vez. Esta vez, un gran ómnibus está esperando a la banda. Esta puede ser una gran ventaja, pero no necesariamente lo es. Automóviles mal estacionados impiden el viaje. Pero en Rusia es así. Cada uno debe ayudarse a sí mismo. Por Udo, los ayudantes locales quitan todo lo que se puede del camino. Luego de jalar y empujar, resultó que la puerta estaba abierta. Nunca me pasó algo así. No hay daños, nadie está lastimado. Se ha perdido poco tiempo. Todo como lo planeó el organizador. Tres horas de descanso en el hotel y luego a la sala de conciertos. En el patio trasero hay algunos fanáticos esperando. Hace horas. Los autógrafos son muy solicitados por fanáticos de todas las edades. Hoy también tocan en la filarmónica. Aquí es donde se va en Rostov. Seis botellas de vodka pintadas a mano. Un regalo de uno de sus más grandes fanáticos. Ha venido especialmente de Ucrania. El guitarrista Igor recibe una guitarra Gibson de regalo con un valor de varios de miles de euros. Igor no lo puede creer. Igual que el niño de hace 10 días en Minsk. El comienzo del concierto es extraño para una banda de rock. Así no es tan divertido. Los espectadores están sentados. Dos docenas de personas de seguridad se encargan de que permanezca así. Después de todo, los fanáticos de la primera fila han pagado hasta 300 euros por sus entradas. Atrás los asientos cuestan solo una décima parte. Pero allí están los verdaderos fanáticos. Y ellos solo quieren una cosa. Ir hacia adelante y descontrolarse. Igor quiere exactamente lo mismo. Festejar con los fanáticos. Bien cerca. Aunque él mismo los deba traer adelante. La seguridad rusa se rinde. Hace 10 años los fanáticos hubieran sido golpeados por un comportamiento como este. Stefan, muy conmovido, brinda por el bien de Rusia. Ha sido maravilloso. Fue grandioso. Fue el mejor show de nuestras vidas. Un concierto realmente bueno. Me ha gustado mucho. No había pensado que sería tan genial. Muchas gracias. Les cuesta despedirse de Rostov. El viaje continúa al norte del Cáucaso. ¡Gracias! 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 Ingo, el gerente de la gira, lamentablemente ya está comprometido. Una vez llegados a Stavropol, todos tienen tiempo libre. Stefan y Dirk utilizan el tiempo para ir a pasear por la ciudad. También quieren hacer compras y comer algo rico y tomar un poco de sol. El tiempo cálido de Rostov los ha confundido un poco. Aquí en Stavropol es invierno. Nosotros venimos de las delicadas flores de primavera de Rostov en el Don. Y ahora estamos aquí en Stavropol y en pleno invierno. La primera impresión es genial. Udo, Fiti e Ingo también están paseando. Van siguiendo la pista de grandes rusos. ¡Viva Lenín! En la provincia se ven monumentos a Lenín y municipales con martillo y oso. Me parece bien tener la oportunidad. En los tiempos del comunismo uno no tenía la oportunidad de venir aquí. Y ahora en el interior del país todavía se ven estas cosas en la actualidad. Hoy y en 10 años seguramente también. Se divierten fuera de las salas de concierto. A veces se comportan como niños y no como estrellas de rock. Y a pesar de todo, son reconocidos igual por una vendedora que enseguida sale corriendo de su local porque no quiere perderse esta foto. ¿Conoces la banda? Sí, por supuesto. ¿Vienes al concierto de esta noche? No, lamentablemente no puedo. No tengo dinero. No hay problema. Ingo hace ingresar su número en el teléfono móvil. Ella estará en la lista de invitados. Hoy a la noche incluso puede llevar a su pareja al concierto. Pero ahora debe volver a la caja. Luego de cierto tiempo de gira, comienzan a verse cosas que en realidad no se pueden presentar al público. Tiene razón el señor Estrella del Rock. Sí, muerto. Diez minutos más tarde, hasta la reportera de la televisión rusa quiere aparecer en la foto. Conferencia de prensa y autógrafos. UDO ha influenciado toda una generación de fanáticos rusos del rock. El bolso que trajeron de Alemania con las tarjetas para los autógrafos hace rato que está vacío. Pero los fanáticos están preparados. Guitarras, fotos, pósters, todo debe ser firmado. No solo afuera, sino también adentro de la municipalidad, hay bastantes cosas que recuerdan a los tiempos soviéticos. Entonces hoy a la noche tocaremos un buen mix de canciones de UDO. Y por supuesto también temas de ACCEPT. Ocho conciertos durante la gira, ocho veces entradas agotadas, una gran cantidad de espectadores. En Stavropol llama la atención la cantidad de niños que hay en el público. Hay pocas niñeras en la ciudad. Hoy a la noche también se siente la historia germano-rusa. Los fanáticos se muestran conciliadores. Es absolutamente genial, muy agradable, porque nos han quitado la carga de la Gran Guerra Patria y de la Segunda Guerra Mundial. Ahora somos hermanos. UDO es fantástico. De alguna forma es un día especial con un concierto especial para terminar. Parece que hoy habrá una gran fiesta. Debo decir que para mí hoy fue el concierto más emotivo en Rusia. Mucho vodka y caviar, pizza y cerveza hasta las primeras horas de la mañana. Apestando alcohol comienzan el último viaje de la gira. Ya han vivido de todo aquí en Rusia. En una de sus primeras giras, UDO ha causado revuelo en una celebración de victoria. Y de repente se daban vuelta cada vez más soldados, miraban y gritaban, UDO, UDO. Para nosotros era una situación que no podíamos manejar. Y nos retiramos porque no sabíamos qué pasaría luego. Porque en el frente estaban dando el discurso patriótico de victoria sobre Alemania. Y allí arriba había alemanes que eran saludados. Quisimos evitar eso. La agitación ha cedido. Los fanáticos son más reservados. Las ciudades cada vez más internacionales. También aquí en Krasnodar, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Una última hora de autógrafos. La banda está visiblemente agotada de la fiesta de ayer, pero se mantiene profesional. No sorprende. Con ASEP y UDO en los últimos 30 años han lanzado infinidad de álbumes y tocado en muchas giras. ¡No! ¡Es el viejo! ¡Es el viejo! ¡Y tenemos el viejo! ¡Exactamente! ¡No, no, no! ¡No haces nada! ¡Es solo tu imaginación! ¡No haces nada! ¡Es un viejo! Con este riff de guitarra conquistaron el mundo del rock en el año 1984. Es el final de una gira grandiosa por Rusia. Ahora volverán a Alemania. Incontables impresiones y experiencias que todos deben procesar primero. Pienso que fue una muy buena gira. Agradable y relajada. Y sí, hasta la próxima. Un último vistazo por la ventana. Doce hombres, nueve alemanes, un francés, un suizo y un italiano. UDO, en el cielo sobre Rusia. Un segundoando con Rusia. Un segundoa�... Luz. Luz.